Voy a pintar los últimos días católicos Con pan de oro y sangre de moros de un modo anárquico Voy a narrar los últimos días católicos Con tinta negra y papel de seda en latín macarrónico Me desperté en el rellano de una vieja iglesia Es lo que tiene una educación sin derecho a replicar No es hora de gritar, es hora de brindar Para que cierre los ojos ¿Quién ha asustado este? Voy a cantar los últimos días católicos Con artificio y con sacrificio en un tono trágico No es verdad que los fantasmas de Europa y América Desaparecieron cuando inventaron la luz eléctrica No es hora de gritar, es hora de brindar La, 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 la Gracias por ver el video.